Y ahora para secretos del gurú, algunas cosas que no sabías sobre 007 Spectre. Alrededor de 1500 extras participaron en la grabación realizada en el Zócalo de la Ciudad de México. La persona encargada de realizar las acrobacias en helicóptero en la Ciudad de México es de las dos únicas capaces de hacerla en el mundo. La secuencia grabada en México será el inicio de la película. La secuencia grabada se lleva a cabo durante un desfile del Día de Muertos. El ganador del Grammy, Sam Smith, fue el encargado del tema principal titulado Writings on the Wall. Descubre más secretos sobre tus películas favoritas en CineGurú y nos vemos en la siguiente edición de Secretos del Gurú.